Hola Germán, buenas tardes, la vijura de Córdoba Deportes, haznos un balance del partido. Bueno, pues buenas tardes. Yo creo que salvo los primeros 15-20 minutos que no hemos salido bien al partido, donde hemos tenido un ritmo lento de balón y prácticamente no hemos generado nada en esos primeros 15-20 minutos. Pero bueno, yo creo que a partir del minuto 20 sí hemos dado un paso adelante. Sobre todo le hemos dado más criterio al balón y así han llegado las jugadas que tiene Miguel, que le saca una buena mano al portero y luego la que Carra envía el pueblo harto de la portería. Y luego ha llegado la expulsión que una vez más nos pone con un jugador menos, sobre todo muchos minutos, la segunda parte. Para mí expulsión creo que injusta porque había un forcejeo, lo acabamos de ver ahora tranquilamente en el vestuario y bueno, pues nos ha impedido el poder jugar con 11-11. Y luego a pesar de tener un jugador menos, creo que el equipo que ha querido ir a ganar el partido ha sido el Córdoba, ha tenido ocasiones, la ha generado. Lo que pasa es que en esto del fútbol, si no realiza esas ocasiones, pues te ha expuesto a que pase lo que va a pasar en el partido, que te llegue una vez y se lleven los tres puntos. Antonio García, de Gol Sur, ¿qué valoración haces de Caballero? Pues creo que ha estado muy bien, nos ha dado equilibrio. Sabíamos que el peligro de la balona hoy iba a ser un poco el buscar las contras, la velocidad en sus jugadores, sobre todo los jugadores que tienen tanto en banda como en tres líneas. Y bueno, creo que nos ha dado estabilidad ahí, nos ha dado esas vigilancias que pedíamos y creo que defensivamente ha estado bien. Luego con Balón también ha hecho lo que tenía que hacer, no ha tenido pérdida de balón, casi siempre se la daba un compañero y creo que para hacer su primer partido, que siempre el primer partido es difícil y sobre todo en un estadio como el del Alcázar, pues creo que ha estado en el jugador que buscamos, en el jugador que sabemos que hemos firmado y creo que se ha demostrado que va a ser un jugador que le va a dar muchas cosas al equipo. Germán, António Cruz, Cope, Córdoba, para el partido del sábado no pueden estar ni Carracedo ni Simo, los dos, uno cumple sí, el otro fue expulsado. Después de la incorporación de Caballero, que parece que es exitosa, ¿le va a pedir algo más, algún esfuerzo más atendiendo a esta derrota o atendiendo un poco en general a lo que estás pudiendo ver en estos primeros partidos de 2023 o no? ¿Esfuerzo más? La dirección deportiva. Bueno, al final nosotros estamos, la dirección deportiva siempre está abierta, está como siempre trabajando, ya hemos visto que pidió la salida a Les Bernays y prácticamente a la hora siguiente teníamos un jugador y un buen jugador firmado. Y ya digo, la dirección deportiva creo que continuamente está trabajando en posibles salidas, en posibles entradas y bueno, eso es lo que creo que nos está también afectando un poco. Hay jugadores que tienen pensamiento de salir y a lo mejor no están con los cinco sentidos los puestos aquí en el club, lo que tenemos y por eso no están jugando. Y al final eso no está pasando factura, porque son jugadores que no pueden contar con ellos porque ya digo, no están con el pensamiento o con los cinco sentidos en estar aquí dentro y al final son jugadores que no cuentan con ellos precisamente por eso, porque si tienen pensado salir pues no tenemos esas posibles variantes que a lo mejor en otro tipo de partidos lo hemos tenido desde fuera. Además has hablado en plural, solo sabemos públicamente la de José Cruz, hay más entonces. Sí, sí, ahí no lo vamos a esconder, no hay jugadores que bueno, tienen ofertas de otros clubes, ofertas importantes y bueno, es lo que digo, yo quiero gente que quiera estar, que sepa que cuando lo saque lo van a dejar todo en el terreno del juego y lo que no puedo es tener un jugador o intentar meter a un jugador cuando sabes que estás pensando en salir, al final te crea esas dudas de si te lo va a dar todo o al final si tienes una oferta importante de un club, lo mismo no quieres perder esa oferta, no meter la pierna como deberías de meter y al final pues eso te limita un poco sobre todo, ya digo, sobre todo en el tema de los cambios. Entiendo que uno es Fuentes quien ha jugado, ¿no? Sí, sí, ya digo, son jugadores que están ahí que bueno, al final sabéis que Fuentes es un jugador que ha tenido minutos y ha tenido sus oportunidades, lo que pasa es que claro, es lo que digo, si un día antes o dos días antes te llega que le ha llegado una oferta, entonces al final te crea esa duda, ¿no? Lo que estoy diciendo, un jugador que tiene una oferta importante para salir, pues claro, ¿cómo lo metes, no? ¿Cómo lo metes ahí a jugárselo todo? Lo que pasa es que ya lo he dicho y el club lo tiene claro, al final ese tipo de jugadores lo de Alex Bernal es diferente, ¿no? Porque un jugador que bueno, estaba teniendo menos minutos y hemos creído conveniente la salida, pero a lo mejor otros jugadores no pueden buscar esa salida o no se la van a dar desde el club. ¿Vale? Venga, gracias.